Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen es lo que hay sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello para calmar la sed Y mami, tu cadera va a pesar como es No le vamos a bajar, mami Nunca mamá Baila Placata, placata Como ya lo mueves Sin parar, sin parar Ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero hey, cuéntale Parte por parte Como te endemos eso Y te quito el estés Dale otra vez Y no te voy a negar Eso deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello para calmar la sed Y mami, tu cadera va a pesar como es No le vamos a bajar, mami, nunca mamá Pa, 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 baila Placata, placata Como ya lo mueves Si parás, si parás Ganas de comerte Y ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Como ya lo mueves, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar